Los caniches toy y los caniches enanos son razas inteligentes, astutas y activas que fueron criadas para la caza, aunque más tarde se establecieron como perros de compañía. Conocidos con el nombre de caniches franceses, en realidad son originarios de Alemania. Son unos perros familiares muy leales. Existen algunas diferencias entre estas dos razas de las que te hablaremos en este vídeo en 8 apartados diferentes. Vamos a ver qué raza prefieres después del vídeo. Número 1. Origen. Tanto los caniches toy como los enanos fueron criados en Alemania para la caza del pato hace 400 años, aunque hay gente que emplaza su origen en Francia. Son conocidos por su naturaleza rastreadora y su forma física, y se utilizan en deportes caninos acuáticos. Se dice que ambos provienen del caniche estándar, y fueron creados para aquellos que querían una versión más pequeña de este. Los retratos de estos caniches son frecuentes en pinturas del siglo XV y XVI. Número 2. Personalidad. La personalidad de ambas razas es casi similar, ya que ambos provienen del caniche estándar. Ambas son razas muy inteligentes y activas. Como nos ilustra el nombre, los caniches toy son más pequeños y menos agresivos que los enanos, lo que significa que el caniche enano ladra muchísimo cuando requiere atención. Ambos son muy obedientes y son fabulosos perros de compañía. Son muy leales y amigos de los extraños, por lo que no son buenos perros de guarda. Si se quedan solos, pueden sufrir ansiedad por separación y volverse destructivos, así que siempre querrán estar contigo. Número 3. Apariencia. La única diferencia entre el caniche toy y el miniatura es su altura. Ambos comparten pelaje y colores que pueden ser gris, marrón o crema, aunque los caniches negro y rojo son muy comunes. Tiene ojos grandes, oscuros y ovalados y sus orejas colgando cerca en sus cabezas redondeadas. Ambos tienen el pelo acordonado y patas palmeadas. El caniche toy levanta del suelo unos 26 centímetros y pesa tan solo 3 kilos de peso. Mientras que el caniche enano mide unos 38 centímetros y pesa unos 8 kilos. Número 4. Entrenamiento. Las dos razas son muy inteligentes y por tanto muy fáciles de entrenar. Como son muy buenos nadadores, destacan en deportes caninos acuáticos. Son muy ágiles y obedientes y deben ser entrenados con una actitud positiva porque la mano dura podría quebrar su confianza. De modo que en las sesiones de entrenamiento deberás animarlos. Tienen mucho afán por complacer y siempre están esperando recompensas y felicitaciones. La mejor manera de entrenarlos es a través de competiciones caninas, para que aprendan trucos rápidamente y los implementen en cuanto los asimilan. Es importante enseñarles esos trucos desde que son muy jóvenes. Si quieres aprender más sobre métodos de entrenamiento y entrenamiento mental canino, echa un ojo en la descripción. Número 5. Empleo del tiempo. Tanto los toy como los caniches enanos son razas muy activas y les encanta correr y pasear. A pesar de estos altos niveles de energía, no debemos olvidar el pequeño tamaño de los toy, así que 30 o 40 minutos de paseo deberían ser suficientes para ellos, mientras que los caniches enanos necesitarán una hora. Puede incluir actividades lúdicas también, como hacerles recoger cosas o correr tras de ti. Son muy buenos nadadores y les encanta el agua, así que podrías enseñarles a nadar. Debido a su pelo encordado, necesitan cepillados regulares para evitar los nudos y también baños ocasionales. El pelo crece muy rápido, así que necesitará alguna que otra sesión de peluquería. Número 6. Mejor hogar. Ambas razas son muy amigables y crean fuertes lazos con los miembros de su familia. Encajan muy bien en una familia con niños y les encantará jugar con ellos. El toy ladra algo menos que el caniche enano, y este último a veces puede revolverse si no se le manipula bien, así que deberías tener un ojo cuando el caniche enano juegue con tus hijos si los tienes. Por otra parte, son muy afectuosos con la familia. Ninguna raza extraña a los desconocidos, así que no son buenos perros de guarda, pero el caniche enano puede ladrar algo más si detecta al intruso, cosa que no hará el caniche toy. Ambos son perfectos para la vida en pisos, tan solo asegúrate de que tengan suficiente espacio para correr y jugar. Son muy amistosos con otras mascotas. Número 7. Salud. Las dos razas son conocidas por vivir una vida feliz y saludable, aunque pueden sufrir algunas enfermedades si no las prevenimos con unos pasos previos. Los caniche toys son propensos a la displasia de cadera, epilepsia idiopática y la enfermedad de Willenbrand. Mientras que los caniche enanos sustituyen la epilepsia por problemas oculares. Para evitarlos hay que pasearlos todos los días para que hagan ejercicio y proporcionarles una dieta sana. Tanto los caniches toy como los caniches seranos poseen una esperanza de vida media de entre 10 y 18 años. Número 8. Costes. El precio medio de un caniche toy ronda los 1.000 dólares. Si estás buscando una apariencia especial o un cachorro de calidad para exhibición, el precio puede estar entre 1.200 y 2.000 dólares. En comparación, un caniche enano rondará también los 1.000 dólares, pero si quieres un cachorro para exhibición o con pedigree, estará entre los 1.200 y 1.700 dólares. Así que, ¿qué te parece? ¿Prefieres el toy o el enano? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte tu experiencia con nosotros. Y si crees que esta comparación es interesante, no dudes en suscribirte a nuestro canal para estar al día de nuestras novedades y aprender un poco más cada día. Y si estás interesado en métodos de entrenamiento y formas de entrenamiento mental canino, echa un vistazo en la descripción. Muchas gracias por vernos. ¡Gracias!